Señor Presidente, adherir al aniversario del fallecimiento del General Perón desde nuestro bloque Compromiso por Salta de acá de la Cámara de Senadores. En este nuevo aniversario, con todo lo partido por los senadores preopinantes con respecto a su lucha por esta Argentina, como así también acompañar a nuestro Vicegobernador en este momento difícil que está pasando por el fallecimiento del amigo Lucho Marocco, en el cual su ejemplo de lucha como dirigente, como político, como autoridad también de la provincia, nos deja un gran legado, pedirle a Dios que lo tenga en la gloria y que seguramente algún día nos encontraremos con Lucho y podremos ver esa carpetita que siempre trajinaba y nunca supimos saber qué es lo que llevaba en su carpeta y nos hacía reír y nos enseñaba de su código, de su forma de ser y siempre tenía una respuesta para lo que uno a veces tenía duda o algún indicio. Muchas fuerzas, las condolencias para la familia Marocco, para su familia, su hijo, sus nietos seguramente y acompañarlo en este duro momento. Gracias, gringo, gringo, acompañarte y seguramente Lucho lo va a bendecir y nos va a bendecir en este momento que estás atravesando y que nosotros también estamos atravesando, acompañándote en el fallecimiento de un gran amigo. Gracias, señor Presidente. Gracias, Dani, por tus palabras y sé que son sentidas.